¿Qué tal amigos? Comienza a llegar humedad del Pacífico a nuestra región y eso provoca nublados que estamos viendo desde la noche de ayer y que se han incrementado en las últimas horas. Hay nubosidad prácticamente cubriendo gran parte de todo el centro del territorio nacional, incluyendo nuestro estado de Jalisco. Esa nubosidad que se hace densa a ratos puede provocar algunas lluvias ligeras, sobre todo en el interior del estado. Además de eso, la temperatura no va a subir tanto durante el día debido a la cobertura nubosa y se mantendrán algo frías en la noche y el amanecer. En algunos sectores, lógicamente del estado, hay lugares con microclima que son más fríos y por lo tanto la temperatura es más baja. Eso es en la zona norte, también en algunos puntos de los altos y aquí en la zona metropolitana, la temperatura estará rondando en el amanecer los 14 grados, pero debido a la humedad que hay en el ambiente, pues hay una sensación térmica de temperatura más baja. Eso es lo que vamos a tener el día de hoy, también el día de mañana y después habrá una pausa de algunas poca menos nubosidad. Esto sería el jueves o el viernes, pero también esperamos algún ciclo de lluvias para el sábado o domingo. Pero por el momento lo que vamos a tener es eso, incremento de nublados, temperaturas que se van a sentir frías, frescas durante el día, algo frías ya en horas de la noche y algunas lluvias ligeras en zonas del interior del estado. Pero para que siempre esté informado, suscríbase a mi canal de YouTube es muy fácil, totalmente gratuito. Nada más tienes que entrar en YouTube, suscribirse a mi canal con mi nombre y ya tendrá un video prácticamente diario de las condiciones atmosféricas en nuestro estado de Jalisco. También a la 1 15 2 15 3 15 los espero en el programa GDL contigo de Televisa Canal 4 Guadalajara y en el canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Ahí los espero.